Estamos manejando hasta el momento, creo que se han desbloqueado las carreteras del Ovalo a la avenida Inimados, se han desbloqueado también en la parte de la provincia de Bellavista y donde ha cobrado un muerto este desalojo y esa es la información que manejamos, estimados ciudadanos. En base a eso nosotros queríamos tomar esta acción, porque si ellos radicalizaban sus medidas de lucha, estoy seguro que iba a venir una comisión de alto nivel hacia allá y nosotros íbamos a quedar como espectadores. En base a eso, en base a esta información que íbamos manejando todo el día de San Martín, creo que se ha desbloqueado, ha quedado libre. En ese sentido ya está todo normal el tránsito y otra cosa también para comunicarles que tenemos ya una buena noticia del Ejecutivo, porque no solamente esta convocatoria se les ha enviado a los cuatro congresistas, se les ha enviado a la PCM a conflictos sociales, se les ha enviado al primer asesor, al asesor principal del presidente de la República y se les ha enviado también todo esto y el oficio que estamos pidiendo la cita con el presidente a la secretaria general de Palacios de Gobierno, que ahora es una señorita, y se ha tenido una buena respuesta. Se ha tenido una buena respuesta, igualmente el alcalde provincial tiene también esa respuesta positiva de esta cita de trabajo con el presidente de la República. Vamos a contar todo el tema del diálogo, mis estimados compañeros, eso es algo muy puesto, algo mutífero, porque vamos a poder encaminar con los proyectos que estamos pidiendo en la plataforma de lucha. Ahora sí va a escuchar a la plataforma de lucha que sea ya proyectos que están en cero observaciones, y eso tenemos una buena cantidad de proyectos, de expedientes que están ya para avanzar a su evolución. Uno de ellos es el proyecto integral, ya me lo saben, que solamente ya juega la decisión política del presidente. El otro tema también que estamos incluyendo en esta plataforma, que son seis puntos, es el tema de la construcción de las instituciones educativas, que están solicitando a grito los estudiantes, los padres de familia, por ejemplo en el agropecuario, en el 110. Este colegio ha sido declarado por la defensa civil, su demolición total. Y en ese, así como está, en esa declaración... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando compañera, señores de su presencia, señores de su presencia, señores de su presencia? Hablamos de la unidad, la compañera... Hablamos de la unidad, se van a estar unidos, aquí estamos desunidos, aquí no hay unidad. Se hubiera unidad, este recinto faltaría. O sea, donde está... ¿Dónde está la gente de Ango? ¿Dónde está este... Bueno, creo que está el... La red de Salón. ¿Dónde está el... Firmin y nada de tu organización? Bien compañeros. En general, eso es un miembro del comité de Petroba. Frente de los taxistas... Frente de Ango, un monte grande. Compañeros Así no podemos comunicar Ahora yo quiero hacer una observación sobre estas convocatorias De repente por eso no han vendido los compañeros Se arreglaron las convocatorias pero no tienen ritmo ni ser ni nada De repente por eso no sirve De repente por eso no han vendido los compañeros Una observación Compañeros Yo quiero hacer una observación Que mejore Yo no tengo nada por ello Contra la competencia Lo que queremos es Realidad Que queremos es un pez de desarrollo De la provincia de la Comunicidad de la Comunicidad Eso es lo que queremos Pero estamos mal Compañeros señor presidente Estamos mal Así no vamos a llegar a ningún cuerpo Ahorita Una conversatoria A ver si yo digo Que nosotros No se necesitamos nada Nosotros no representamos a nadie Nosotros Venimos a correr el tiempo aquí No valoran lo que uno no es No valoran el trabajo que uno hace Porque realmente aquí se debía estar apuntada Se debía estar apuntada Se debía estar bien No se debía estar ese Pues por lo menos Para que se no veamos Que sí Queremos Que las cosas se hagan bien Señor presidente Hay que llegar a hacer las cosas bien Ya tienen más Más de un mal Porque están por un mal Las cosas que se tienen Lo que yo he podido observar Lo voy a decir así Estamos haciendo una etapa de De pecados A cualquier lucha No sé si ustedes pudieran Pasajes Que se pudieran Yo le digo Sí Digo sí Personalmente Buenas noches Señor ¿Por qué usted se retira En estos instantes De la asamblea De que ha invitado La periodista ¿Por qué se retira? Le cuestiono Bueno, bueno Buenas noches A toda su audiencia La verdad que Señor Este Periodista Acá Yo le cuestiono Al señor presidente Por la convocatoria Que ha hecho Un documento Que no tiene Ninguna firma Ningún sello Uno Le digo ¿No? Yo soy cuantado de respeto ¿No? La cosa Lo que él está haciendo Es algo Lo que no debe ser Un predese Ya tiene que maturar Ya tiene casi un año Está haciendo las cosas Así por Por hacer Una de las cosas Le digo como ejemplo Usted se está colgando En todas las actividades Que hace cualquier Organización Cuando hizo Su huelga El sindicato Se colgó Ahí también Ahorita está siendo Presidente También se colgó Se está colgando Quiere colgarse Ahí No puede Nosotros no podemos Te corto ¿Usted está de acuerdo Con la huelga Que mañana Quieren hacer ellos? No está de acuerdo Es imposible La huelga No se puede No se puede realizar Con cuatro gatos Pues ¿Dónde está El Frente Amplio? ¿Dónde está Frente Amplio? ¿Dónde está Están allá? Tal vez habrá De 15 Algo así 10 Pero La población Es más Y eso Le cuestiono No le gusta Que no se están No Esa es mi forma De pensar Y el señor No te gusta No te gusta Que te cuestionan Pues No se está Cuestionando Como debe ser Sin faltarle El respeto Entonces Yo dejo de hablar Y me repito ¿Para qué vengan? Una burla total Por parte de esta empresa Yo expliqué a ellos Que con el proyecto 60KB Se va a superar Esta Esta crisis Energética Que tiene Y como el Estado Ha ganado La emergencia El sistema energético En Ilimapas Ya estamos En el pie de lucha Por eso Que ellos Han solicitado En la reunión Que estuve con ellos Y he podido Entrevistarlos a ellos El lugar De San Gabriel Es un sitio Estratégico Muy estratégico Que abarcan Cuatro cuencas Hidrocráticas Y más de 60 pueblos Y más de 1400 botanas Ellos definen A un alcalde Más El Ejército Es un pueblo Grande Hay muchos Que se abusan De los Y no solamente De los Contraversos De los 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 Entonces Como Con De los De los De los Conno Para ir y tener un estado, quién lo vende y quién lo vende y quién lo vende y quién lo vende y lo vende, pero lamentablemente. Por otro lado, compañeros, lo que estamos acá es lo que realmente queremos es el desarrollo de nuestros pueblos. Si no vinieron con los miembros de él, tenían ya que él, o nos estamos abocando y nos improvisando, nos estamos viviendo con la nueva compañía. Cada tarde viene la nueva compañía. Y para eso...